Liturgia de las Horas, martes de la cuarta semana del tiempo de Adviento, 22 de diciembre, hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Dios, ten a vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces, y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y muere. Dígnate concedernos en la tarde, luz con que nuestra vida nunca cese, y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. Salmodia. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras, de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Del Salmo 118 Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos, has prescrito leyes justas sumamente estables. Me consume el celo porque mis enemigos olvidan tus palabras. Tu promesa es acrisolada y tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus decretos. Tu justicia es justicia eterna, tu voluntad es verdadera. Me asaltan angustias y aprietos, tus mandatos son mi delicia, la justicia de tus preceptos es eterna. Dame inteligencia y tendré vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 87 Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti, mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardan memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 87 Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me dobló bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras, de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Leemos en el libro de Miqueas. A los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en los rayos. Vosotros saldréis brincando como terneros del establo, dice el Señor de los ejércitos. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos, Dios nuestro, que compadecido del hombre caído y sentenciado a muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu Hijo. Concede a los que en esta Navidad han de postrarse ante Él con humildad, para adorar lo hecho niño en Belén, que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.